Buenos días, mira desde la empresa de más tomate me han mandado estas muestras para que os lo enseñe es tomate deshidratado, o sea tomate en polvo, este es con un toque de ahumado que esto es para condimentar carnes, pescados, pasta, ensalada, echarle encima de unos huevos rellenos lo que queramos, esto es el tomate deshidratado pero ya con especias para, como bien dice en la caja para la salsa pizza, esta la haré luego a la noche, y esto es el tomate en polvo para convertirlo pues para un tomate para hacer un zumo de tomate según cantidades, una cucharada con una cantidad de agua es un zumo de tomate con dos cucharadas ya tenemos un tomate como para hacer un sofrito o añadirlo a una pasta y con tres cucharadas y una cantidad de agua que son 250 mililitros ya es una salsa más espesa como para pastas o lo que se nos ocurra o queramos hacer con ello ¿vale? yo ahora voy a hidratarlo, tengo el agua calentando, no sé si se escucha al microondas el agua que esté calentita y hidrataremos un poco para una receta que quiero hacer luego más tarde ¿vale? pues ahora voy a por el agua y seguimos vale, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que siempre la cuchara que introduzcáis en el envase porque esto está así en estas bolsitas y está también en botes de medio kilo y de kilo ¿vale? yo ahora voy a echar dos cucharas pero siempre que la cuchara esté seca cuando la introduzcamos o en el sobre o en el bote ¿vale? dejadme que se limpio esto un poco mirad, con lo poco que ha caído aquí ya se había quedado el tomate como hidratado vamos a dejarlo que se vaya lo voy removiendo que no se os haga tan largo ¿vale? hasta que se hidrata pues cuesta un poquito para que no se haga tan largo ya la que enfríe un poco de este agua que ahora está caliente pues todavía quedará más compacto ahora con la cuchara os lo enseño que ya empieza esto a estar ahora si quisiéramos que tuviera un toque más de ahumado pues le podríamos echar un poquito de aquí pero para lo que yo lo voy a usar no quiero que tenga ese toque pues eso no se le pongo ¿vale? voy a poner la misma cuchara que he usado como ahora ya no la voy a poner dentro mirad ¿ves? ya está el tomate que para lo que lo vamos a usar y lo poco que ahora cuando temple quedará más compacto ya está bien yo lo voy a probar mmm que bueno tiene un... ay que bueno sabor al tomate cuando lo rallamos y empezamos a sofreírlo mmm que bueno está bueno pues ahora ya tenéis este primer paso y ahora hasta luego más tarde que haga la receta y os la enseño vale aquí tenemos el tomate que hemos hidratado hace un ratito y aquí tengo huevos que he cocido no sé cómo los voy a poner la bandeja creo que me va a quedar algo grande pero es que otra más pequeña era pequeña con que veremos lo que salimos de aquí bueno quizá no sea tan grande vamos a ver bueno pues no, no será tan grande me cogerán cuatro por lado voy a coger el tomatito por abajo aquí creo que no hay mucho tomate echaré un poquito más para que estén todos poco más o menos para que estén todos poco más o menos y ahora le voy a echar bien de queso por encima le echaré unas gotitas más para que tenga un color es la primera vez que hago esto se me ha ocurrido por no hacer algo que sea muy muy tradicional y ayer cocía estos huevos para otra comida nos pusimos con el vermut y luego se me olvidó poner los huevos donde iban con el aperitivo ya luego sólo comimos lo segundo bueno pues yo esto ahora lo meteré en la airfryer de la de CECOTEC ya sabéis en la DUA 9000 y luego os lo enseño vale, la máquina está precalentando ahora los voy a introducir ya dentro porque ya lleva un ratito ya está que sí, está muy caliente según como voy a poner las cosas dentro ya tengo aquí una, ¿veis? hay que vigilar y recordar que esto quema vale, pues ahora la tengo a 200 grados me marca 18 minutos porque era lo establecido cuando la he conectado pero que será menos venga, yo os lo enseño mirad, ahora nos quedan 13 minutos bueno, quedan lleva 5 minutos porque estábamos en 18 cuando lo hemos puesto tenemos 13 han pasado 5 minutos os lo voy a enseñar mirad lo veis bien y aún le falta, ¿vale? le falta no mucho rato pero un poquito ahora se me ocurre que les podía haber echado haber hecho un poquito de bechamel y haber hecho bechamel antes de poner el queso pero bueno así son un poquito más ligeritos más light ¿vale? venga, pues los termino y luego cuando los emplate os enseño los decimos voy a ver y luego pego que, pues los que le rompen las encasas y entonces